hola mis amigos de latinoamérica en este vídeo vamos a hablar sobre uno de los ajustes que tenemos aquí en el procesador de audio tarps pro 2.8s como en los otros vídeos tenemos aquí el procesador ajustado en el modo estándar y aquí en el modo dynamic pic en este vídeo vamos a hablar sobre el roteo de audio roteo de audio es un ajuste que tenemos aquí en audio donde podemos ajustar cuál la entrada de audio que quiero para una salida entonces puedo poner el señal por ejemplo a en la salida 1 b en la salida 2 o puedo poner a en la salida 1 b en la salida 1 o la suma de los dos canales en la salida de qué manera muy sencillo podemos ver aquí por padrón de los productos ya viene con a más de entonces con la suma de los dos canales pero puedo elegir b o puedo elegir a en el canal que quiero pero para que esto sirve muy importante esta pregunta porque si quiero hacer en mis ajustes en mis canales tener señal estéreo o con efecto estereofónico voy a tener la necesidad de tener el señal diferente en dos canales como entonces voy a entrar aquí en el rca a con izquierdo en b con derecho entonces si quiero un señal estéreo que tengas izquierdo y derecho voy a tener que usar a izquierdo en un b derecho en dos así voy a tener a aquí en un en auto y un y aquí en dos voy a poner en b entonces aquí en dos y aquí en dos b derecho entonces voy a tener aquí un sistema estéreo a y b muy importante este punto entonces puedo hacer varias configuraciones aquí en las salidas en las ocho salidas para hacer un sistema de audio si voy si vamos a hablar sobre un sistema de audio open show podemos hacer de varias maneras entonces vamos a hablar un poco sobre los ejemplos que podemos hacer con el procesador de audio entonces podemos empezar aquí por auto y un donde podemos hacer de la siguiente manera un sistema con cuatro vías entonces puedo hacer un y dos a y b y a izquierdo y derecho para los twitters entonces voy a tener un sistema estéreo para los twitters y tres y tres y cuatro voy a usar para drivers entonces puedo poner también en tres a en cuatro b entonces vamos vamos a tener a y b izquierdo derecho en tres y cuatro así para los drivers también en estéreo puedo poner aquí cinco y seis para los medios bajos entonces puedo poner aquí también en cinco a en sí es b entonces tenemos aquí a y b también estéreo y como tengo más dos canales disponibles puedo poner en siete y ocho puedo mantener aquí a más b porque son para los bajos en los bajos no hay necesidad de un sinal estéreo pero si quiero hacer estéreo no hay problema puedo poner aquí siete en siete en a y ocho en b sin problemas pero por el tiempo que tenemos en sonido y todo para los bajos sugiero el uso del sinal en a más b ok entonces tenemos twitters en estéreo drivers en estéreo medios bajos en estéreo y aquí los bajos ya en mono perfecto un sistema de cuatro vías pero muchas veces en varios sistemas podemos tener otro configuración muy importante que se tiene mucho en los sistemas de open show donde tenemos twitter drivers drivers medios autos de 6 pulgadas 8 pulgadas podemos hacer medios barros y bajos de la misma manera que está aquí podemos hacer como canal 1 y 2 para los twitters 3 y 4 para los drivers 5 y 6 para los medios autos aquí todos ellos izquierdo derecho izquierdo derecho izquierdo derecho estéreo pero puedo hacer el canal 7 para los medios bajos que tiene un sonido más duro acerca de un woofer ya en mono y puedo tener la salida 8 para mis bajos sin problemas entonces con el mismo ajuste puedo usar en un sistema de cuatro vías o en un sistema de cinco vías sin problemas de uso ok otra manera también muy importante y también muy usada en algunos países de latinoamérica es cuando tenemos muchas vías diferentes o altavoces con sonidos con pequeñas diferencias pero muy importante detener sus ajustes perfectos en el procesador entonces podemos hacer un sistema prácticamente mono en un procesador con muchas vías como por ejemplo tenemos aquí un sistema por ejemplo con siete vías como así siete vías una vía en la salida 1 puedo poner en a más b para los twitters en la salida 2 en a más b mono para los drivers ti titanio en la salida 3 también a más b para los drivers fenólicos en la salida 4 a más b también para los medios altos de 6 pulgadas 8 pulgadas en la salida 5 para mis medios bajos de 10 pulgadas en la salida 6 muchas veces tenemos en en junto con el maletero medios bajos de 12 pulgadas también puedo poner en a más b y en 7 para los bajos y puedo tener otra salida para los bajos porque tengo muchos amplificadores entonces quiero tener el control en separado de varios amplificadores sin problemas podemos tener entonces en este caso vamos a volver a la configuración de fábrica donde todos los las vías todas las salidas están en a más b en mono porque voy a hacer cada vía con un tono diferente con un vanpaz diferente de respuesta para altavoces que tienen sonido específico entonces voy a tener twitter drivers ti drivers penólicos medios altos medios altos medios bajos y bajos ok entonces puedo tener de esta manera otro ejemplo entonces twitter entonces twitter los altavoz los altavoz va a salir directamente del amplificador para estos altavoz con mucho más precisión el corte aquí en 5 y 6 vamos a hacer los ajustes para los altavoz entonces traseros entonces aquí a 5 a si es b entonces tengo aquí la salida para forrangos por ejemplo o para un kit dos vías con su crossover para el trasero y aquí tenemos 7 y 8 en a más b para el amplificador de barros entonces aquí tenemos otro ajuste muy importante para un sonido interno completo donde tenemos 1 y 2 para los tweeters 3 y 4 para los medios bajos todos estos delanteros 5 y 6 para los altavozes traseros que pueden ser coaxiales pueden ser 3 y 4 porrán sin problemas y aquí tenemos 2 también 7 y 8 para el bajo entonces para el amplificador de bajos puedo hacer otro ajuste muy importante que solamente vamos a cambiar aquí que es usar solamente un canal por ejemplo el 8 para el bajo y el 7 que también es A más B así la suma de los dos canales para un canal central, frontal muy interesante para quien le gusta de hacer un sistema más multimedia entonces hay como programar aquí como hacer todos los ajustes para un altavoz en el panel del auto para un canal central muy interesante para quien le gusta de mezclar imágenes de una buena multimedia con un buen sonido ok, entonces tenemos varios ejemplos de uso para el ruteo de audio y aquí en el modo dynamic peak es de la misma manera no hay que cambiar aquí en el ruteo de audio es el mismo sistema con los mismos ajustes entonces es de la misma manera podemos usar entonces en el modo estándar como en el modo dynamic peak ok así como vimos es muy sencillo el uso de la función ruteo de audio es muy muy sencillo así cualquier duda, cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides y suscribirte en nuestro canal y ativar las notificaciones y si te gustó del video de error, tu like hasta la próxima